A continuación, salud dental. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, presenta Salud Dental. Bienvenidos. Hola amigos televidentes, gracias por acompañarme una vez más en su programa de Salud Dental. Soy Daniela Castillo, soy odontóloga y soy especialista en ortodoncia. Y hoy les voy a hablar acerca de un tema súper importante que es cómo elegir a su odontólogo. Cómo saber a qué clínica ir, qué odontólogo, qué recomendaciones yo les puedo dar o tips para que ustedes sepan que el odontólogo que les va a atender o va a llevar su caso es el apropiado. Ahora como está tan de moda estas publicidades en redes sociales o ustedes están caminando y ya ven en propagandas con precios demasiado económicos, llamativos, nos entra la duda y la inquietud de querer entrar en estas nuevas clínicas o esta clínica que está de moda. Entonces, créanme que a veces estas propagandas, estas publicidades son engañosas. No todos los tratamientos son tan milagrosos, son de una sola cita, súper rápidos. Esto de ortodoncia sin entrada, es decir, les van a colocar brackets gratis. Entonces, tienen que pensar un poquito más allá y decir por qué está tan económico, cómo es eso de que me pegan estos brackets que son un tratamiento costoso, me pegan gratis para que eso sea rentable. Ustedes piensen cuánto debe costar este bracket que les están poniendo para que sea un tratamiento que no les cobren nada. Entonces, están hablando de que quizá les pongan brackets de 1, 2, 3, 5 dólares. Entonces, saben que el momento que les bajan el precio, la calidad también se ve afectada. Es algo que está súper relacionado la calidad con el precio. Entonces, si ustedes buscan un tratamiento de calidad, pues traten de no irse con el más económico, el que dicen por qué está tan barato, pues no es lo ideal. Tampoco quiero decir que el tratamiento más caro es el apropiado. Sin embargo, traten de estirar un poquito su bolsillo y no irse por el más económico, sino por un precio intermedio para que ustedes sientan que les están brindando un tratamiento de calidad y que no están acortando precios en materiales económicos. Hay clínicas que no esterilizan, que no tienen estos elementos de limpieza, desinfectantes. Entonces, no tienen un protocolo adecuado porque requiere un gasto. Por amigos que trabajan en clínicas, en estas cadenas, en estas clínicas que cobran muy barato, yo sé que hay clínicas que reutilizan materiales. Estos pincelitos con los que se pone uno que se llama adhesivo, les hacen a estos amigos reutilizarlos, ya llegan hasta desplumados y no les dan nuevos porque requiere un gasto. Incluso ahora ya me sorprendí porque incluso me cuentan que les hacen reutilizar guantes. Entonces me parece algo ya demasiado, demasiado miserable el hecho de reutilizar incluso guantes porque se genera una contaminación cruzada. Entonces ustedes cuando les digan este tratamiento es gratuito, 5 dólares, 10 dólares, piensen por qué, en qué se están ahorrando ellos para que les sea rentable el hecho de cobrarles a ustedes tan económico y denle un poquito más de importancia a su boca. Yo creo que a veces las mujeres que nos hacemos, por ejemplo, un alisado, de repente vemos una promoción que por lo general un alisado cuesta entre 70, 100, 120 o incluso más, pero el precio promedio es este y vemos una propaganda que nos dicen 10, 15 dólares. Yo creo que ninguna de ustedes en casa se va a hacer un tratamiento tan económico porque dicen uy se me va a dañar el pelo, se me va a caer el pelo. Pero en cambio cuando vemos ortodoncia gratis, ortodoncia por 20, por 40 dólares primeritos estamos ahí preguntando o incluso ya llevamos a los hijos a que se los coloque. Entonces pensemos un poquito más por qué es tan económico esto, qué tipo de material están usando, qué tipo de brackets usan para que no les importe no cobrar nada y ya que te vayas con los aparatos. O sea, cuando yo coloco brackets yo cobro la primera parte es la casi la mayor porque que es el hecho de estar pegado a los brackets, se lleva ya el paciente los brackets colocados en una posición en la que de acuerdo al plan de tratamiento yo he considerado que es la indicada. En cambio, una persona que cobra nada no creo que haga un diagnóstico adecuado. He tenido varios pacientes que cuando vienen a mi consultorio ya cansados de que su tratamiento no avanza, están dos, tres años y lo único que hacen en estas clínicas es cambiar las ligas porque ya tienen una serie de pacientes que están esperándolos afuera en sala de espera. Entonces no tienen tiempo de analizarlo, de hacer algo más y lo único que hacen es cambiar ligas. Entonces obviamente el tratamiento no va a avanzar. Entonces cuando vienen a mi consultorio yo les digo, ok, vamos a tener que empezar de cero. Yo tengo que tomarte modelos, radiografías, hacer unas medidas. Y todo esto yo no es que en ese momento le coloco los brackets. Yo me tomo un tiempo hacer un estudio y un plan de tratamiento. Entonces cuando yo le empiezo a tomar todos los modelos, las muestras y todo, me dicen hey, pero a mí nunca me llegaron a hacer esto. A mí solo llegué y el primer día me mandaron con brackets. Entonces estas clínicas, estos profesionales no están interesados en tu salud, en llevar a cabo un tratamiento adecuado. Lo que les interesa es engancharte para tenerte dos o tres años con estas mensualidades. Entonces no les importa ni siquiera cobrarte los brackets, que son económicos, sino engancharte para que estés con ellos dos, tres, cuatro años y con el tratamiento que va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, porque no tiene una planificación adecuada. Nunca se realizó un estudio adecuado. Entonces yo me dicen uy, nunca me hicieron nada de esto, nunca me informaron de esto. Llegan pacientes que están a los dos, tres años con dientes chuecos, con dientes desalineados, es decir, uno más arriba que otro. Y son cosas que se corrigen en los primeros seis meses o incluso hasta el año. Debería estar todo ya enderezado y solo ya dedicarte a corregir pequeñas modificaciones. Entonces no puedes llegar a los dos, tres años con dientes chuecos, con dientes disparejos. Entonces por eso les recomiendo que siempre busquen una ortodoncia que no sea la más barata ni tampoco la más cara, pero que sea por ahí un precio intermedio. Dentro de lo que son las publicidades engañosas, tenemos también lo que son carillas, tenemos implantes dentales que a precios demasiado cómodos. Recuerden que un tratamiento ya invasivo como es implantología, cirugías, tiene que ser realizado por un especialista. A veces en esas clínicas los profesionales que están no están capacitados para hacer ciertos procedimientos y por eso es que cobran tan económico. Entonces ustedes ahora pueden ingresar al CineCid, cogen los apellidos y nombres del profesional y por lo menos se van a enterar si es que el que les está tratando es especialista o no. Y si es que su tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, no camina, comencemos con investigar, ver que sea un profesional que esté calificado para hacerlo. Y si vemos que no, entonces desde ahí decimos no. O sea, yo no puedo perder más mi tiempo. Y más bien busco a alguien que esté capacitado y que tenga la especialidad adecuada para hacerlo. Bueno, vamos a ir ahora con unas imágenes como resumiendo un poquito todo eso de la publicidad engañosa para que recuerden lo más importante. Entonces dentro de la publicidad tienes que desconfiar de la publicidad demasiado vistosa, exagerada, porque es indicativa de un enfoque comercial en un lugar en vez de enfocarse en el cuidado dental. Entonces estas clínicas lo que se enfocan es, como les decía, de engancharte, venderte y más no en cuidar y darte un tratamiento de calidad. Un precio tan bajo quiere decir que el tiempo que se dedican a atenderte, la calidad de los materiales y la técnica está por debajo de la calidad aceptable. Entonces no busques que por un tratamiento que te cobran tan poco obtengas resultados muy buenos. Tenemos también que clínicas dentales cuya publicidad hace hincapié en el precio, la estética, tratamientos de una sola visita, rapidez, ofertas muy agresivas. Lo único que quieren es impresionar al paciente y no se van a enfocar en un tratamiento de calidad. Vamos con la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a ver ciertos tipos de publicidad que vamos a ver por lo general en volantes o en paredes, en ventanas. Y vemos, miren, promoción ortodoncia, cero costo de instalación. Entonces es que ellos no cobran instalación. ¿Cuánto creen ustedes que cueste el bracket que les está colocando? El material con el que lo pegan. Quizá ellos no les cobran la instalación, pero como utilizan una pega de brackets tan económica, les van a cobrar cada bracket que se cae. Entonces ellos ganan más en la resementación de un bracket y no en sí en el tratamiento. Vemos aquí cómo ofrecen prótesis y enganchos. Todos estos que parecen tan, tan, tan llamativos, pues siempre duden al respecto. Vemos aquí tratamientos de ortodoncia, que es lo que yo, bueno, es lo que yo más veo. Vemos cómo estos pacientes han optado por colocarse ortodoncia. Quizá con estos tratamientos que no te cobran nada la instalación. Son personas que no están calificadas para poner. Y miren cómo estos dientes, en vez de hacer una forma redondeada, están casi que en una fila hacia adelante, salidos. Están creo que sin arco. Entonces son tratamientos que no tienen ni pies ni cabeza. Y más la persona está perdiendo el tiempo. Incluso puede llegar a perder hasta los dientes. Vemos en la siguiente imagen también cómo los dientes están totalmente para arriba. No sé cómo hizo la persona que colocó estos brackets para llegar a ese punto. Y en la paciente también para no buscar otro profesional después de darse cuenta que su ortodoncia estaba por cualquier lado y no estaban haciendo las cosas adecuadamente. Bueno, si ustedes están ahorita buscando un ortodoncista o se les rompió la muela y ya el dolor no aguantan y están ya en esta necesidad, pues traten de no dejarse llevar por estas publicidades. Y lo que yo les recomiendo es más bien utilizar la recomendación. Quizás a su mamá, a su papá, a su suegra, suegro. O si tenemos alguna amiga, amigo que vemos que tiene los dientes bonitos, bien cuidados, que se trata bien. Pues preguntémosle acerca de a qué odontólogo va, a qué clínica va. Y obviamente tienen que hacer preguntas específicas y que sean, que nos den un valor de respuesta que nos sirva. Porque a veces preguntamos a un odontólogo. En Facebook yo veo siempre que ponen un odontólogo y te lanzan muchos nombres. A veces esas personas lo que hacen es, ah, a mi sobrino, anda donde mi sobrino. O sea, anda donde su doctor y total ha sido el sobrino. Y resulta que la paciente lo único que se ha hecho con este sobrino es una limpieza. Entonces nosotros ni preguntamos qué es lo que se hizo o qué solo decimos, ah, bueno, me voy donde él. Entonces tratemos de hacer más preguntas acerca de este profesional. Preguntarle hace cuánto lo conoce, qué tipo de tratamiento se ha realizado. Porque no es lo mismo que se haga una limpieza y que lo conozca recién. O sea, esté recién graduado y se hizo una limpieza y no sabemos más. A que una persona que se ha hecho implantes y ya hace 5, 6 años, 10 años y está todo perfecto. O coronas y vemos que nos dice, sí, esta corona la tengo desde que soy niña que me caí. Y todavía está perfecta y han pasado 20 años. No es lo mismo que alguien diga, ah, solo me hizo una limpieza, entonces te recomiendo. Entonces por ahí tenemos que saber qué preguntas hacer para poder considerarlo como una opción de profesional si estamos buscando uno. Tenemos también pacientes que nos dicen, ah, yo me hice en esta clínica y me hicieron esta corona. Y sí, me ha durado, ya me duró dos años, recién perdí. O sea, eso también nos da un indicativo de que por ahí no, porque un tratamiento bueno tiene que durarte 10, 20 años. Entonces ahí puedes decir que sí es una buena recomendación. También a la persona que se está recomendando tenemos que preguntarle cómo fue su experiencia. Recuerden que las personas tienen diferentes tipos, puntos de vista, son diferentes. El rango del dolor, pacientes nerviosos, no nerviosos, incluso la empatía con el profesional. Se da de una manera diferente entre cada persona. Entonces tenemos que preguntarles por qué me lo recomiendas, cómo fue tu experiencia. Y a partir de eso a ver si es que nos va a servir a nosotros. Una vez que tengamos hecho nuestro estudio de referencias, ahí sí nos podemos a ver entre las tres clínicas o tres odontólogos que nos hayan recomendado. Ahí sí podemos ver cuál es el que cobra menos, cuál es el que tiene una promoción de pronto que nos sirva. Pero ya sabiendo que hay personas que nos han recomendado y que tienen una buena visión, una buena qué decir de esta clínica o de un tratamiento que le han realizado. Y ahí sí podemos ver el que nos quede más cerca, el que esté a la vuelta de la casa, el que tenga parqueadero, el que esté más barato. Lo que ustedes quieran, pero ya teniendo una base de una pequeña investigación que ustedes han hecho. Porque el salud dental no tiene que ser tomado a la ligera. El diente es un órgano que si lo dañamos, a veces no hay vuelta atrás, terminamos perdiéndolo. Por una simple caries que nos hayan curado mal o el tratamiento no haya sido el indicado, te vamos a tener gastando cinco veces más. Que si lo hubiéramos hecho en una clínica con un profesional que esté con el conocimiento y haya sido acertado en el tratamiento que nos realizó. Vamos a ver ahorita en una imagen un pequeño resumen de lo que les decía. Cuando pedimos una recomendación, tenemos que pedirle que nos cuente su experiencia, la persona. ¿Hace cuánto conoce a su doctor? ¿Por qué nos recomienda? ¿Qué tipos de trabajo les ha realizado? ¿Cuánto tiempo han durado estos tratamientos? Entonces no solo es pedir un nombre al azar y conformarnos con eso, sino ir más allá, preguntarles el por qué, que nos cuente la experiencia, que nos cuente por qué nos recomienda. Porque hay muchos que te recomiendan y total solo se hicieron una profilaxis y el rato que yo voy y me hago un implante, quizá me hace otra persona y no el mismo porque él no ha sido. O a veces incluso te recomiendan una clínica. El rato que vas ya no te atiende el profesional que la persona te recomendó porque quizá ya no trabaja ahí, no estaba en ese horario. O hay tantos en esa clínica que te asignaron otro diferente y caíste otra vez en el mal, en la mala práctica, la mala experiencia. Entonces también es importante cuando preguntamos en qué clínica te atendieron decir, a ver, en esta clínica este doctor es el que siempre me va a atender o te asignan diferente. Entonces que ya te dice tu amiga, tu conocido, sabes que ahí a veces te atiende uno u otro. Pero pues tampoco es una buena opción. El hecho de que te atienda varios profesionales hace que nadie en sí se responsabilice por tu tratamiento. Por ejemplo, un paciente que se le cayó la calza, se hizo una calza y se le cayó, que me parece algo súper simple. No es para alarmarse. Tiene que volver donde le hicieron y la persona que le hizo decir ok, pasó esto. Hay muchas razones por las que se puede caer una restauración. Se metió saliva, el paciente estaba respirando, jadeando mucho, se humedeció, el material se secó antes de hora. O sea, no es que en sí que el profesional sea malo. Entonces y reclamar, saber a quién vas a reclamar y quién tiene que responder. Pero si es que tú vas a una clínica y ya no está el profesional, no está de turno o quizá ya hasta lo votaron porque rotan a veces mucho. Estas clínicas que son muy grandes de profesionales, entonces no vas a tener a alguien que se responsabilice luego por ese tratamiento. También tienen que ver el hecho de que cuando vayan a una clínica y trabajan con muchas especialidades, por ejemplo, ortodoncia, luego después va el implante y luego la corona. Todos estén de la mano, no que lleguen al punto de que ya le van a poner la corona y total los dientes no están como ellos hubieran querido y te ponen como quiera y eso va para casa y eso fracasa. Entonces tienen que asegurarse de que el trabajo en equipo sea en equipo y no que cada uno haga lo que sea y de repente llega otro nuevo ortodoncista y te diga. Ah, voy a hacerte esto o cambien de tratamiento y run y se entere. Entonces es mejor que su tratamiento sea personalizado, que no estén de mano en mano. Entonces si es que les recomiendo una clínica donde le dicen no, si te atienden uno, a veces otro y a veces otro o pide con este y luego te cambian. Pues no es algo que yo les recomiendo. Bueno, dentro de también lo que les hablaba del precio, no siempre el precio quiere decir que el más caro es el mejor. Sin embargo, el más barato siempre les va a asegurar que la calidad no sea la adecuada. El momento que ustedes llegan, ya han decidido, han hecho esta búsqueda, ya decidieron ir al odontólogo que tiene la promoción o que tiene el precio más barato, o que tiene parqueadero, que para mí es un algo básico que tengan parqueadero, el lugar donde voy a ir. Pues bien, voy a hablarles ahora de la primera cita. Ya si es que ustedes, digamos, decidieron irse por la promoción, porque sí, el precio les llama mucho la atención, pues les voy a dar ciertos tips para que el momento que ya hayan decidido o ya hayan entrado a esta clínica, sepan si es que les conviene el profesional, la clínica o no, para que tengan todavía tiempo de huir si es que no les convence. Si el momento que ustedes llegan a su primera cita y el profesional se enfoca más en, como les decía, venderles el tratamiento, pegarles ya los braques sin ni siquiera haberles pedido una radiografía, tomarles foto, ver cómo está su sonrisa, pues huyan. Esta persona o esta clínica solo les interesa el dinero. Otra también tiene que ver la empatía. También no tienen que confundir la empatía con la capacidad y la labia que tiene el doctor por venderles el tratamiento. Entonces, aquí vemos la primera cita. Si es que es de urgencia, sí se les va a hacer el tratamiento en ese mismo momento, pero debe haber una explicación clara y completa. Si ustedes no entienden la razón, les queda una duda, pregunten. Si es que aún así no mismo no les convence, pues vayan y tengan una segunda opinión. Porque a veces en lugares les sacan las muelitas y son muelas que tenían salvación, o les hacen tratamientos en muelas que ya no tienen salvación y solo les sacan la plata. Entonces, es importante que entiendan. Si es que les sacan, ¿por qué les sacan? Si no les sacan, ¿por qué no les sacan? ¿Qué alternativas más existen? A veces solo les dicen cuál es la más cara y no les dicen la más económica porque no les conviene. Tienen que hablarles del diagnóstico, plan de tratamiento, hacerles los estudios necesarios. A veces uno dice, perdón, mi muela no le siento que está mal. Y tomamos radiografía y ustedes ahí se van a dar cuenta el daño que tiene. Y van a entender el por qué. Ya no tiene salvación esa muelita. Y también obviamente tienen que hablarles de precios porque es lo primero que a todos nos interesa porque no a veces no estamos dispuestos ni en condiciones de pagarlo. Entonces tenemos que saber cuánto cuesta lo que nos van a realizar. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto. Primero, mejor escuchar una recomendación. Si es que igual a pesar de eso ustedes dicen, no, yo me voy a este que me dijeron que me ponen gratis los brackets, les voy a poner a mis hijos aquí. Perfecto. El momento que llegan, si ven que no les han dado un tiempo adecuado para su diagnóstico, que está todo a la pura y que ya por poco le quieren poner ese rato los brackets y que pague, que pague, que pague, que pague. Pues no es adecuado. No les recomiendo. Si es que ustedes en el momento que llegan, les atiende uno y dice bueno, entonces Pepita, tú ponle los brackets y la siguiente cita ya no está la que le puso ni está el otro que les recibió. Ya no está el que alguien que dé la cara por su tratamiento. Pues no les recomiendo. Igual ahorita si tienen a sus hijos o conocidos que estén en tratamientos de dos, tres años, que estén prácticamente estancados, que cuando ustedes van, lo único que les hacen es cambiar liguitas. Si ven que no va para ningún lado, pues abran los ojos, busquen una segunda opinión. Si quieren, pueden venir. Vemos en qué etapa están de tratamiento. Si están por lo menos están yendo bien o si están yendo mal. Si están yendo bien, perfecto. Si sacaron la duda y si no, pues ya ustedes sabrán y podrán determinar qué es lo que quieren hacer. Hay muchas clínicas en las que por ahorrarse, por más que nada por el ahorro y por ganar más, contratan personas que no están capacitadas. Hay personas que realizan procedimientos y no están en condiciones, no tienen un título. Ustedes ya pueden encargarse de verificar esto, por lo menos saber y estar seguros de que el que les va a hacer es un especialista que está capacitado y que ha realizado sus estudios. Un odontólogo, por lo general, su carrera dura cinco años y ya es un odontólogo general. El odontólogo general tiene ya capacidad de hacer todo tipo de tratamiento a excepción de cosas complejas como es implantes, tracción de terceros molares o cirugías complejas, ortodoncia. Por lo que después de que uno se gradúa, tiene la opción de hacer una especialidad o mantenerse haciendo tratamientos sencillos. Entonces, después uno elige si quiere hacer, por ejemplo, ortodoncia, dura tres años, cirugía 12, maxilofacial 4 y ahí es cuando uno ya obtiene una especialidad. Entonces, tratemos de buscar a alguien que ya haya tenido esta capacitación, esta especialidad y tenga ya práctica, porque no es lo mismo que te saque una muela. O sea, yo que soy ortodoncista, que venga un cirujano y te la saque. Yo voy a te voy a maltratar más, me voy a demorar más. En cambio, viene el que ya sabe, el que tiene toda la práctica y en 20 minutos te sacó la muela y no se te hinchó la cara. A diferencia de que te saque un odontólogo general que va a estar ahí tratando, luchando contra tu contra la muelita y te va a maltratar, te vas a asustar, vas a tener una experiencia terrible. Entonces, hay que tratar de buscar el especialista adecuado para cada para cada caso. Y por lo general, ahora nuestra sociedad no está todavía tan comprometida con la salud y el cuidado oral. Sin embargo, ya desde los más pequeños, las madres ya ahora buscan odontopediatras, ya quieren que sus niños no tengan estas malas experiencias que ellos han tenido a lo largo del camino y tratan de que ya su odontología sea sin dolor, cero caries y me parece súper bueno. Sin embargo, ya la gente adulta todavía tiene estos traumas, estas malas experiencias por prácticas odontológicas malas. Entonces, evitemos, es que ya tuviese una mala experiencia, evitemos ir a cualquier lugar a hacernos otro tratamiento. Entonces, preguntemos, tratemos de ver si es que de verdad esta clínica que está tan económica, tan maravillosa, hace tratamientos buenos, no solo porque esté barato, acudan. Denle un poquito más de respeto e importancia a su salud. Vamos a ir ahora con otra imagen. Y es la clínica que está enfocada en la prevención. Entonces, si la clínica está comprometida con la prevención, va a dar un buen tratamiento. No aquel que solo te dice, ah, tienes ocho caries, tienes esto, tienes este otro y te sacan una cuenta de dos mil, tres mil dólares. Busquemos profesionales que te digan, sabes qué, comencemos con esto que es lo más importante para que poco a poco puedas ir logrando tener una estabilidad y una salud completa. Tenemos también que debe estar orientada en la prevención para mantener la salud de la boca, asesorando siempre al paciente para evitar que aparezcan problemas mayores y evitar intervenciones que sean cada vez más costosos. Entonces, si un doctor solo te dice, ay, te tengo que hacer esto por esto, y no te dice después cómo prevenirlo, cómo cuidar tu diente, el uso de hilo dental, cómo cepillarte, cómo evitar que se siga agravando y solo se mantiene en el tratamiento, lo que va a costarte. Vamos a ir con otra imagen también de los precios. Entonces, como les decía, los precios exageradamente baratos pueden esconder precios que van a sumar después. O sea, como les decía, no te cobran la puesta del bracket, pero como la pega es mala, te cobran cada bracket que se despega. Los materiales, la técnica, el tiempo no son adecuados, no son de buena calidad, por eso es tan económico. Y también los tratamientos no son duraderos y van a exigir repeticiones en un futuro próximo. Es decir, lo barato sale caro. Vamos a ir con otra imagen. Como les decía, una carie pequeña cuesta mínimo, pero si nos descuidamos y llegamos al punto en que se rompe toda la muela y tenemos que perderla, ya va a costar cinco veces más, vamos a requerir un implante, una corona, pudiendo haberlo detectado a tiempo y únicamente pagar por una restauración. La siguiente imagen vemos cómo, por qué puede costar una restauración tan barato. Vemos en la primera imagen restauraciones mal hechas, sin forma, mal adaptadas, con filtraciones que no duran, no van a durar. Y vemos al otro lado curaciones, a pesar de que son de amalgama, vemos que son de calidad, están en buen estado. Y también unas estéticas que vemos que tienen forma de muela. Cuando tengan una restauración, date cuenta que tenga una forma de muela, no sea solo una pasta como plastilina aplastada ahí. Es por eso que cuestan más estos tratamientos. Vamos a ir con otra imagen, vemos estas famosas carillas. Imagínense ustedes por ahorrarse, se van a un lugar donde les cobran económico y aparecen con estas carillas blancas que parecen chicles. O vemos esta que dice cuidado. Vemos una, a más de que está feo, no es saludable. Encías inflamadas acumulan comida, mal adaptadas. Entonces todo esto genera, aparte de que está feo, genera también daños a la salud dental. Y vemos al otro lado también unas que están demasiado blancas, demasiado grandes. Entonces tratemos de no buscar lo más económico y tratar de cuidar tu salud oral. Saber que no está en oferta, que no hagan negocio con tu salud, no porque está de moda carillas o algo, te vengan y te dañen la boca de esa manera. Y bueno, con estas recomendaciones espero que ustedes sepan elegir ahora sí su profesional. No se dejen convencer, no dejen que jueguen con su salud y hagan un negocio con su salud dental. Estamos dispuestos, si quisieran, en nuestra clínica atenderles. Les aseguro que van a encontrar en nosotros su odontólogo para toda la vida. No van a necesitar cambiarse ni nada. No tenemos muchos odontólogos. No somos un equipo que siempre vamos a responder cada uno y va a trabajar siempre en conjunto para tener pacientes satisfechos y con tratamientos que se mantengan bien durante el tiempo. Estamos en Quito, en la Marina de Jesús, en Centro Médico Meditrópolis y también en Cumbaya. Recuerden que para los televidentes tenemos precios preferenciales. Entonces si tienen dudas, si están entre que no saben si hacen un tratamiento, no pueden consultar, tienen otra segunda opinión. Y después ver qué lugares se sienten más cómodos para realizarse sus tratamientos. Bueno, con esto llego al fin del programa y espero verles en una próxima ocasión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.